Hola, ¿qué tal amigos? Les saludo a Juan Aguilar en este enlace para las redes sociales de Viva Nicaragua, Canal 13, y más adelante, detalles etno fantásticos. Me encuentro desde el Estadio Nacional, el antiguo Estadio Nacional, donde el conjunto de los indios del Bóvera va a su tercera semana de entrenamiento. Y aquí tengo al gran Ronald Piper, manager del conjunto de los indios del Bóvera. Ronald, tercera semana con tu equipo del Bóvera. Así mismo, tercera semana, ¿verdad? Y como dije en otras entrevistas, gracias a Dios, este año la directiva nos está concediendo prácticamente la práctica con un tiempo, diría yo, el justo, ¿verdad? El necesario para hacer todo lo que nosotros queremos hacer en este año, o en este mes y algo de práctica. Así que me siento tranquilo en ese sentido, como decimos, tercera semana, y tratando de maximizar lo más que podamos este tiempo. Correcto. Entonces, más adelante, detalles en los programas de lo fantástico con Ronald Tifer, en los entrenamientos del conjunto de los indios del Bóvera.